Hola amigos, siguiendo la parte 1 sobre la lesión del ligamento cruzado anterior en el fútbol, en este segundo vídeo voy a guiaros a través de algunos ejemplos de pruebas que puedes usar para una evaluación deportiva. Ten en cuenta que estas pruebas reflejan los mecanismos de lesión de la rotura del ligamento cruzado anterior que vimos durante el primer vídeo, por ejemplo aterrizaje después de cabecear, de ahí la relevancia de estos test para valorar el rendimiento de tu LCA. Mantente sobre una pierna y encuentra el equilibrio, una vez encuentres la estabilidad salta hacia adelante hasta donde puedas y aterriza sobre esa misma pierna. Repite 3 veces con cada lado y toma la mejor de las 3 medidas de cada lado, esto te dará algunos datos objetivos con los que trabajar cuando vuelvas a evaluar tu rodilla. Sin embargo para el propósito de esta prueba nos preocupa más la calidad del movimiento del aterrizaje, lo que estamos buscando en esta prueba es la coordinación entre el tronco, la cadera, la rodilla y el tobillo cuando el atleta aterriza. Esto significa que queremos ver un aterrizaje suave con una amortiguación de 2 a 3 segundos, una buena alineación de rodilla y una posición de tronco erguida. Como puedes ver en el ejemplo en pantalla lo ideal es colocar una línea al lado de donde saltas para poder medir de forma objetiva la distancia saltada. Como puedes ver el atleta muestra un aterrizaje forzoso, la rodilla se dobla hacia adentro y el tronco se dobla hacia un lado, todos los signos indican un mayor riesgo de lesión de la rodilla sin contacto debido a una biomecánica incorrecta. Saltar una distancia pequeña o encontrar grandes diferencias entre ambas piernas son signos de riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior. Para realizar esta prueba necesitaremos un objeto de unos 30 centímetros de altura. Puedes usar un step, una caja o discos de peso dependiendo de lo que tengas a tu alcance. Déjate caer desde esta altura con un salto, amortigua la caída y salta de inmediato tan alto como puedas para aterrizar a continuación con las dos piernas. También podemos realizar el mismo test sobre una sola pierna. De nuevo la altura reducida del salto o la mala biomecánica del torso y las piernas al caer son indicios de riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior. Esta prueba evalúa la capacidad de movimiento de corte o paso lateral del atleta. Para realizar la prueba de salto cruzado dibuja una línea de unos 15 centímetros de ancho en el suelo. Mantén el equilibrio sobre una pierna y realiza tres saltos consecutivos lo más lejos que puedas mientras cruzas la línea entre salto y salto. Repite tres veces cada lado y toma la mejor de las tres medidas. Mide desde la línea de inicio hasta el talón de la pierna después del tercer salto. Nuevamente esto te dará algunos datos objetivos. Como mencioné en el primer test el propósito de estas pruebas es observar la calidad de movimiento en los aterrizajes prestando especial atención a la alineación de la cadera, rodilla y pie respecto al tronco. Hay otras muchas pruebas que te ayudarán a evaluar el riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior que puedes usar con jugadores de fútbol. Me he centrado en las tres que mejor producen los mecanismos de lesión que se discuten en la parte 1. Para una evaluación completa se debería incluir otras pruebas para evaluar el rango de movimiento, la fuerza y la resistencia de las extremidades inferiores. Con esto concluimos la segunda parte de esta serie de tres vídeos. En la tercera parte enseñaré algunos de los mejores ejercicios utilizados para prevenir las lesiones del ligamento cruzado anterior en el fútbol. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te ha gustado o te está siendo de ayuda. Ahora te toca a ti ayudarme a mí. Comparte el vídeo en tus redes sociales para que así podamos llegar a todas las personas que lo necesitan. Ayúdame a poner la fisioterapia al alcance de todos. Un saludo y espero verte en el próximo vídeo.